Hey Prince, llevan varios días que no sé de ti No dejaste eso, ni rastro ni huella Y así no se vive Ayer me volvieron a preguntar Que dónde estás Qué tal te va Si supieras que también me pregunto lo mismo Por casualidad, alguien te ha visto Si yo soy normal, ¿dónde estarás? Desde que te fuiste ya no soy el mismo Trato de llamarte pero me cohibo No es normal, ¿dónde estarás? Dime si tú piensas en mí Todavía siento que vives en mí Dime si tú te acuerdas de mí Todavía siento que vives en mí Trato de llamarte y el orgullo me dice que no No dejo que repique el teléfono El archivo de tu foto ya me dice error Si no llamas tampoco lo hago yo Me contaron que pasaste por mi puerta A mi madre le dijiste adiós, regla Pendiente del teléfono que suena O dime, dime, dime que me esperas Y si tú piensas en mí Todavía siento que vives en mí Y dime si tú te acuerdas de mí Todavía siento que vives en mí Y tu hermana me contó Que aún me sueñas Viendo las estrellas Vienes a que esperas Hoy mi ego lo tiro al piso Hoy te abrigo Hoy te abrigo Hoy te abrigo Quizás te escribo Dime si tú piensas en mí Todavía siento que vives en mí Dime si tú te acuerdas de mí Todavía siento que vives en mí Ya tú lo sabes Segundo elemento Alex Víctor Serpa Music La Viel de Produce Una más Y se sigue notando la diferencia Tú lo sabes Tu piel tiene mis sello Ay Prince Simple Dios Es para mí Yo 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 Yo